El Frente Popular de Lucha de Zacatecas surge de la necesidad de obtener un pedazo de tierra y de que los estudiantes de las diferentes unidades de la Universidad Autónoma de Zacatecas lograran sus demandas, por lo que fueron apoyados por más de 30 organizaciones que se unieron en enero de 1974 para trabajar y luchar hombro a hombro por una mejor vida. Esta organización fue producto de dos procesos históricos en Zacatecas. Uno fue el movimiento universitario con las reformas académicas llevadas a cabo en 1971, que no solamente se da en México, sino en América Latina. Y, por otro lado, el movimiento social y campesino en el Estado en 1974, como ya habíamos señalado. En esta organización surge porque tenían solicitantes de tierra cerca de 40 años en una lucha para conseguir un pedazo de tierra. El Frente Popular se constituyó con 30 organizaciones o agrupaciones constituidas principalmente por solicitantes de tierra y grupos de estudiantes de diferentes… Antes, bueno, ahora escuelas, ahora unidades académicas, antes eran escuelas de la universidad. Y fue así que los universitarios caminaron del brazo de la ciudadanía para conseguir las demandas planteadas en aquellos años, que era terminar con la acumulación de la tierra concentrada en 30 familias. Estas 30 familias concentraban cerca de medio millón de hectáreas. A 50 años de su creación aún siguen en pie de lucha en apoyo a las mujeres y hombres que esperan que sus demandas sean atendidas. Con imágenes de Carlos Núñez para el Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Tere Muñoz.